hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria déjame decirles que si le gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ya hemos bajado el agua hacia la planta inferior y hemos conseguido liberar a los punis y aquí están que estaban esperándome resulta que para que cayeran en el hueco ya necesitaba la ayuda de claudia bueno ahora voy por el sol aquí hay 100 punis lo cual es raro que se supone que debería haber un puni más pero bueno en un momentico cuando ya haya encontrado el puni vuelvo bueno aquí está se ha escondido tras un tubo debería haberme dado cuenta desde el principio pero bueno no hay nada que lamentarse sí lo importante es que pueda cruzar con todos los punis conmigo bajamos a la siguiente plataforma y ahora vamos es hora de que demuestren de que se escapa la unión puni no hay nada pero que se supone que debería hacer ¿qué está pasando? nos baja desde una plataforma y si aquí está el punto de guardado pero si, vaya, no sabía que existiera ese mecanismo voy a guardar y a recuperarme si quien sabe lo que vaya a suceder si, nos cuesta dinero pero eso no importa esas circunstancias vamos a ver que para allá y si no hay peligro alguno pues regreso por ustedes punis lo que está haciendo Mega X aquí digo X hemos buscado por todas partes solo queda este sitio ¿qué? alguien viene bueno voy a regresar por los demás punis los punis más que todo sí he quitado la piedra puni aquí y ahora ponemos la piedra puni aquí aquí hay cinemática vamos a ver qué sucede mmm vaya y aquí estaba el cristal estelar es un cristal estelar de esmeralda mario este ese es el cristal estelar vaya viene pkx y se aprovecha de la situación ah que pasa guas 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 nunca me imaginé que fuera tan fácil conseguir el cristal estelar guas 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 gu se ha desaprovechado para llevártelo es diferente pero no te preocupes Mario, aquí tienes tu premio de consolación ¿sabes lo que es? esto es un detonador de una bomba con solo pulsar el botón este árbol se convertirá en montaña de acerrin ¿van a destruir el lugar de los punis? ¡cuaz, cuaz, cuaz! seréis pastos y gusanos de este bosque creo que ya va siendo hora de abandonar creo que ya va siendo hora de abandonar ese estúpido árbol ¡hasta siempre, patanes! ¡cuaz, cuaz, cuaz! tenemos 297 segundos para escapar y va contando que, que tragedia Mario, debemos salir de aquí cuanto antes vamos, punis, que no tenemos tiempo vamos a terminar con ellos vamos a terminar con ellos cuanto antes vamos a darle un salto eliminamos a uno por desgracia Kux no puede acabar de un solo golpe por desgracia pero Mario va a rematar no nos defendimos correctamente siempre pasa pero no hay que recuperarse no hay que recuperarse para coger para curiosear absolutamente no hay tiempo y ahora tenemos que salir y detener a Kux antes de que destruye ese árbol no he visto que pasa si si es si ya se ya se se acaba el tiempo pero no quiero atentar a la suerte por el sol vendré luego no me digas se perdieron se perdieron no se pueden perder ahora sí a unirlos y ahora sí no y no no que ahora y ahora si, me caí y ahora vamos hacia la puerta me cuento que están haciendo los demás voy a guardar la patria por si las moscas bueno nos recuperamos un poquitín de vida pero vale y aquí está, apunicleta se interpone en el camino ¿eh? ¿y tú quién eres? ahhh, quítate adelante, vestorio estúpido qué modales son estos, coencito acaso no sabes a quién te estás dirigiendo me parece que voy a tener que leerte la cartilla qué vieja más pesada hace mucho tiempo cuando era una jovencita ingenua e inocente ahhh otra vez el reuma creo que le he puesto demasiada demasiada emoción eso te pasa por vieja tú no eres nadie para dirigirme la palabra no tan deprisa no tan deprisa a dónde crees que vas ahora nos devolverás el cristal estelar y no quiero volver a verte por este bosque más por este bosque cuás, cuás, cuás detendente el temporizado de la bomba por si acaso qué pesados no me queda otra opción temblad con esto no me queda otra opción hay robo x demuestra 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 tu poder y ahora nos enfrentamos a robo x y ahora nos enfrentamos a robo x ¿qué os parece? ¿no habéis quedado palios de miedo? esto es sólo el principio ahora veréis de lo que es capaz hay que fuerte pero tienes algo que algo que y choncito no pierdas la calma pero antes voy a cambiar por gomarina para que lo describa vamos a ver vamos a ver punto de corazón máximo 30 poder de ataque 2 poder de defensa 1 el efecto de sus pisotones responde a lo que podría esperarse de esa enormidad aparte de eso también ataca lanzando sus brazos como si fueran cohetes punto de cohesión de los brazos máximo poder de ataque 4 poder de defensa 0 como el poder de ataque de los brazos es considerable será mejor derrotarlos antes otra cosa sería hablar con su de su impresionante diseño más que nada por el color rosa rosa el color no importa adelante pisotón x este pisotón va a doler es muy difícil predecir bueno aunque estemos en una batalla vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gusto pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete sube videos todos los días de acuerdo al horario a mi canal antes de despedirme voy en pie les saludos a carpi 7a y cuantopo a mb muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas nos vemos la próxima hasta luego